abro hilo de cuando un niño con derecho nos deja en medio del mar y apareció un tiburón de 25 metros bueno para el contexto tiene un precio y es dejar tu like ya lo has dejado x te bueno yo era un niño de 10 años cuando un día mis papás me dijeron que íbamos a ir a la playa y yo no dije que no si no me encantaba yo como flash corrí a mi habitación y preparé toda mi maleta para mañana al día siguiente partimos y yo siempre iba en la ventana porc me daba ganas de vomitar x te x te x te bueno al llegar mi papá pidió una habitación en un hotel y mi mamá se estaba enojando ya que no nos daban la habitación hasta q por fin nos la dieron y entramos y después de una hora fuimos a la orilla yopi q había muchas actividades una era de ir en una moto acuática y con un tipo de paracaídas y otro de ir en una lancha con tres personas y díganme chicos q elegirían los leo en los comentarios bueno elige el de la lancha y le pregunté a mis padres si podía y ellos me dijeron que si me dieron dinero para entrar a la lancha con otros tres niños uno muy desesperado y con derecho y otro muy tímido y un control para llamarlo cuando queríamos volver y bueno fuimos en la lancha empezamos a ver peces delfines ballenas etc hasta q el chamaco con derecho nos dice oigan ustedes caras de rábano me toca manejar ya les tocó a ustedes y yo le dije que si apenas pasaron 20 minutos y el lanchero nos dijo media hora cada quien y él contesta que te dije que me lo desees maldito baboso y el chamaco me empuja al agua y dice jajaja eso le pasa por baboso jajaja que no y el otro niño le dice oye tú porque lo tiraste él no te hizo nada y además tenía el control ahora como llamaremos al lanchero si está todo destruido y él le respondió calla baboso yo sé cómo regresar hasta cuyo debajo del agua vía un tiburón más grande q un tiburón blanco yo estaba muerto del miedo parece un megalodón ese fue un tiburón que existió hace tres millones de años y todos pensamos que estaba muerto y no es así mientras los chamacos estaban arriba el niño le dice al con derecho oye weón no creo que está bien lo que hiciste con el niño él no te hizo nada calla a ti no te importa y el niño vio al tiburón oye es una ballena baboso oigan y yo los vi y grite oigan ayúdenme por favor y el niño le dijo oye ayuda al pobre niño está en peligro callate morir de lo merece hasta que el tiburón saltó del agua volteando la lancha y el niño con derecho se lastimó su brazo y la sangre empezó a atraer al megalodón y el niño subió a la lancha y el con derecho le dijo hey ayúdame baboso que no besa esa cosa hasta que el tiburón se lo terminó comiendo y el tiburón después de un rato se fue y el niño y yo logramos sobrevivir teníamos mucha hambre hasta que llegó el rescate y el barco nos llevó de vuelta a la orilla y mis padres estaban felices de verme y nos dieron de comer en el hotel moraleja de esta historia nunca sean envidiosos porque pueden terminar como el niño bueno espero que les haya gustado el vídeo no vemos papu se